Mi primer novio era musuloplásico. ¿Cómo se llama? Pasternak. Gabriel Pasternak. Gabriel Pasternak, cómo olvidarlo. Lo pedimos durante meses. Disculpenme que los interrumpa, pero... Estaba escuchando la conversación. No puedo creer tanta casualidad. Yo fui profesora de Gabriel Pasternak en la escuela número 7 del Paramar. ¿Profesora Leguizamón? Sí. Soy Ignacio Fontana, ¿se acuerda? Ignacio Fontana. ¿Alguien más conoce a Gabriel Pasternak aquí? Gabriel Pasternak es el comisario de la bordo de este vuelo.